A eso de las 8.30 de la mañana las llamas del fuego irrumpieron la aparente tranquilidad que reinaba en una cuartería ubicada en el barrio Morazán de San Pedro Sula, donde residía Katia Dubón de 22 años de edad y su hija Rixi, de tan solo dos añitos de edad, quienes fallecieron en el interior de uno de los cuartos, puesto que se encontraban durmiendo, según relató uno de los vecinos del sector. A pesar que en primera instancia se especulaba que las dos féminas murieron calcinadas, autoridades del Cuerpo de Bomberos descartaron esta versión, afirmando que ambas no presentaban quemaduras ni tampoco encontraron indicios que la joven madre intentara salvar su vida y la de su hija. Están reconocibles, no están irreconocibles. Presenta indicios únicamente de que estuvo acostada y en la esquina de la cama. La niña está sobre el cuerpo de la señora, pero no hay indicios de que la señora intentó huir o intentó proteger a la criatura. No hay indicios en cuanto al comportamiento humano frente al fuego, pues que uno intenta defenderse o huir, no presenta esas características. Solamente está por radiación. No hay quemaduras graves, no hay calcinación, no hay deformaciones ni nada en el cuerpo, hasta donde nosotros podemos ver, ya que no podemos tocar los cuerpos hasta el momento. Según las declaraciones del Comandante del Cuerpo de Bomberos, no se descarta de que exista mano criminal en este hecho, pero que sean las autoridades correspondientes que van a determinar cuáles fueron las causas de muerte de esta joven madre y de su hija de apenas dos añitos. Mayela Ramírez.